Ay, ok. Ok, chicos, aquí está el nuevo miembro de la familia. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Quién es esa niña? Oriente, ¿es tu bebé? ¿Tu bebé? Good morning, chicos. Buenos días, ¿cómo están? Ay, ganando con mis crocs. Bienvenidos a un vlog más. Oigan, voy a hacerme una promesa a mí misma de tratar de ser más constante con los vlogs. Y cuando digo una promesa, me refiero a una promesa, chicos, porque de verdad he estado bien, bien, bien perdida últimamente. Pero es que, ¿saben qué? Estos últimos días no es por nada más que por cuestiones de que, ¿qué creen? Bueno, ahorita les cuento. Déjenme maquillo y les platico. Pero quería comenzar dándoles los buenos días. Ahí vean, déjenlos, pongo aquí. Me levanté. Tengo mi casa decente y limpia. Ayer me lavé el cabello, chicos. Me lavé el cabello y me tocó hacerme el pelo. Y aquí andamos, chicos y chicas. Hoy es 4 de julio, Día de la Independencia, Estados Unidos. Y pues voy a invitar a mis hermanas. Vamos a hacer hamburguesas, jordón. Voy a ver si las niñas logran poder utilizar la alberca de la comunidad. Porque tanto hay mucha gente que viaja, como también hay mucha gente que se queda. Entonces, no sé. Y aquí donde vivo la asociación es como media... No quiero decir media mamona, porque si yo fuera dueña de la casa, me gustaría que también tuvieran control sobre los invitados y la gente así. Pero, bueno, no me molestaría a mí que la gente invite gente, ¿no? Pero en un día festivo, quién sabe si haya mucha gente o no mucha gente. Pero, bueno, Chabelita está con su papá. Ahorita me la va a traer. Me la va a traer ahorita, chicos. ¡Ay! Tiene el cuarto limpio. Bueno, más o menos. Chicos, mi teléfono, ¿dónde lo dejé? Lo hizo que me bañé ayer en la noche, chicos. Ahorita me voy a hacer mi maquillaje. ¡Ay! ¡Ay! Lo dejé acá. En la lavandería. Ya no sé ni dónde traigo la cabeza, chicos. A ver, está dormida. Este... Cerrar las puertas para que no se metan los perros. ¿Dónde lo dejé? Mi teléfono, chicos. Acá está. Es que ando secando unas cosas de Ori. Y tengo que lavar también ropa yo. Vayan a su cama. A su cama. Ok, chicos. Ahorita los veo. Chicos. Ya llegó Chabelita. Vamos a ir a la Walmart a comprar unas cositas que quiere. Voy a ir ando con Crocs. O Crocs. ¡Ay! Ahí van a tener fiesta los vecinos, parece. ¿Verdad, hija? Oh, wait. ¿Es eso una de las cosas de la party party? Oh, no sé, ¿no? No tengo idea, Ori. No idea. Ori quiere que vayamos a la Walmart. ¿A comprar qué quieres, Ori? Um... ¿Tienes un bebé? ¿Tienes un bebé? No, 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 no. Ori, we never come to Walmart. Nomás hoy venimos a la Walmart porque Chabelita quiere. A ver si encontramos como unos cupcakes, um, de 4th of July. Titi Coco says she was gonna bring, hi, she was gonna bring, uh, fresas con crema en churros. Ok, and then, when we get home, you're gonna help me clean the kitchen, and I'm gonna mop. And I'm gonna make my... Because I have... No les he dicho todavía, Chabelita, why we haven't vlogged the last couple days, because we've been very, very busy. Pero tú, ahorita que lleguemos a la casa, ¿les vas a enseñar por qué? ¿Sí? ¿Les vas a enseñar por qué? Yeah. Ándale, pues. So, keep on watching this video so we can find out. Sí, sigan viendo el video para que Chabelita les muestre por qué hemos andado bien ocupadas. Que ni tiempo de agarrar la cámara he tenido. No porque, no de trabajo, sino por otras cosas. Porque hay nuevo integrante en la familia. Ya les cuento. Ya les cuento, ya les cuento. Oh, wow. Mira, las puedes poner así. Les puedes poner así. Unas cuantas nomás. Y haz unas, unas, unas 3, like that. 3, like that, and then the rest just starts. Because that's a lot of beers. Just do one more and then the rest you can do just berries, ¿ok? And strawberries. Chabelita, me haciendo decoraciones, miren. Miren, aquí. Con los chocolatitos le voy a prender más al, al aire, ¿por qué? Porque está haciendo calor. Ori, we didn't show them, right? Mañana les enseñamos, ¿por qué? Porque hoy estuvimos con visitas, estuvimos comiendo, estuvimos, o tú estuviste nadando con tus primas, primos. Y olimpiando. Se nos fue la luz, ¿verdad Ori? Se fue la luz. Y luego Ori va a haber fireworks y demás. Pero mañana les vamos a enseñar, chicos. Así que continuamos este vlogcito en un segundito. Sí, señor. Y ahora sí, más tarde que lleguemos, les muestro al nuevo integrante de la familia. Voy al gimnasio, mis amores. Son las 7.52 de la mañana. Ayer fue 4 de julio. Como les digo, pues estuvimos aquí con mis hermanas, mis sobrinos. Mis sobrinos nadaron un poquito en la alberca aquí de la comunidad. Que de hecho abrieron otra, ya hay dos albercas. La que acaban de abrir no la he visitado. Ay, ¿qué tengo aquí? ¿Me está picando algo que es la tanga? No sé. No la he visitado. De hecho está en esta calle que está aquí, en esta callecita. Pero, pues sí, comimos hot dogs, hamburguesas. Mi hermana hizo fresas con crema. Después llevé a un parque para que viera unos cuetes. Ari se fue con su papá. Un montón de cosas en el día, chicos. Estuvo bastante caliente. Bastante caliente. Y bueno, pues como les digo, hoy dije, ¿será que vamos al gimnasio o no? Pero pues no me desvelé. La verdad, ya para las 11 de la noche, ya estaba yo acostada con Chabelita. Según Chabelita y yo, estábamos viendo una serie que se llama... ¿En The Metal? ¿No? ¿Cómo se llama? The Metal. The Metal. Ay, no me acuerdo, chicos. Pero bueno, sale la chica esta de la película Wednesday. Cuando era más chica, ¿no? Y no, Chabelita y yo caímos rendidas. Y no sé cuánto habremos visto de la serie, pero me dijo, Chabelita, ¿ya te estás durmiendo? Le dijo, sí, estoy cansada. Y tú, dice, yo también. Me dice, pon las historias para dormir. Porque ya ven que tengo una aplicación que se llama Calm. Y en esa puedes poner sonidos de lluvia, sonidos de muchas cosas. Y a ella le gusta escuchar las historias. Y hay una en particular que le gusta mucho a ella, que es la de Bruno. Es un perrito. Díganme si hemos escuchado la historia completa. No, no la hemos escuchado completa, chicos. Entonces, digo, ay, no. Mi Ori está como yo. Caemos rendidas las dos al mismo tiempo. Pero pasamos un día muy agradable, pues en familia, bonito. Oye, hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Quiero hacer mi rutina de ejercicio. Regresar a la casa, limpiar la casa. Hoy no viene doña Oli. Doña Oli descansa viernes a domingo. Y hacer desayunar para Chabelita y para mí. Aubrey no está, se fue con su papá y tenía que regresar. Anoche. Pero, como ya venía regresando tarde de con su papá. No la quería yo manejando tan noche. Entonces, sus maestras de baile, de hip hop, viven como a mitad del camino. Y me pidió permiso. Me dijo, me puedo quedar con mis maestras. Le dije, ok, pues quédate ahí. Para que no manejes ya tan tarde, ¿no? Pero le dije, te vienes temprano. O sea, no quiero que te despiertes 11, 12 del mediodía y luego apenas estés viniendo. No, te levantas temprano y te vienes para la casa. Entonces, Aubrey la estoy esperando que venga un poquito más tarde. Y pues nada, chicos. Estoy orando todas las noches para que Dios me dé mucha claridad. En muchas cuestiones de mi vida, trabajo, personas en mi alrededor, mis emociones, mis pensamientos. En todos los aspectos de mi vida. Porque quiero encontrar un balance. Me siento, les digo, desbalanceada. Porque yo soy una persona que tengo un problema. Cuando algo pasa en mi vida, más bien negativo o triste o preocupante o lo que sea. No funciono al 100. Me detiene. Como que ese sentimiento me detiene. Y tengo que encontrar maneras de sobrellevar esos momentos. Porque siento que me alento mucho en mi trabajo y en cosas así. Porque me pesan, ¿no? Ya sean las preocupaciones o el estrés o, no sé, problemas, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno. Ahí ando orando por qué. Por encontrar un balance con eso. Porque pues todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos, rachas malas. Y no es que sean, no quiero decir que sean rachas malas. Sino etapas de la vida en las que tenemos que reacomodarnos. A aprender esas cosas de la vida. A reorganizarnos. A readaptarnos. A reencontrarnos. A aceptar que tenemos que crecer de otras maneras. Y bueno, en fin. Pero les quería dar la bienvenida a este vlogcito, mis amores. Espero que estén pasando un día genial. Les deseo que Dios los bendiga hoy y siempre. Espero que ustedes estén teniendo una muy, muy, muy buena racha en sus vidas. Y pues nada, ahorita que salga del gimnasio, nos vemos. Vamos a sudar la gota ahora, sí señor, en este viernes. Ok, chicos. Aquí está el nuevo miembro de la familia. ¿Quién es esa niña? Oriente, ¿es tu bebé? ¿Tu bebé? ¿Cómo se llama? Messi. ¡Messi! Le regalaron a Messi. Este es un regalo de su papá para Ari, para Ori. Para aquí, para la casa, ¿verdad Ori? Porque la Ori extrañaba mucho a Penny. Le hacía falta alguien que le moviera la cola y que quisiera jugar con ella, ¿verdad? Y trajeron a quién? A esta niña que se llama... ¿Cómo le pusieron? ¡Messi! ¡Messi, Messi! ¿Tiene casi cuánto Ori? Tiene como tres meses, casi cuatro. Ya tengo una... La estamos entrenando, chicos, a hacer pipí. Y les digo que Chabelita le pegó muy duro lo de la Penny y le hacía falta a alguien que... Ah, sí, hagan de cuenta. Hagan de cuenta. Ya luego, cuando no sé Chabelita, aquí les cuento bien. ¡Messi! No te vas a echar un pedorrín. Pero sí se las regaló Rubén a las niñas. Y pues aquí andamos entrenándola. La tengo aquí en este corralito porque pues todavía es bebé. Y pues ahí la llevamos, ¿verdad, Ori? Ahí la llevamos, como que va aprendiendo, pero apenas tenemos con ella. Desde el domingo pasado, hoy es... Hoy es viernes. Bájala porque no se va a hacer pipí. ¡Bájese! ¡Bájese, mamá! Este, eso, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, seis días. O cinco días, por ahí. ¡Messi! Sí, yo le quería poner Darla porque tiene cara como de Darla. Pero Aubrey y Ori decidieron que Messi... Mira, bájala. A ver, no se vayan a pelear. Tanto hay que checar porque luego no se quieran pelear. Esa es una... un puppy. Y las otras quieren descansar. A ver. A ver aquí. Y antes de que digan y critican o algo, chicos. Este... Como les digo, Ori... Este, estaba... Ahorita voy a sacar. A ver si quieres hacer popo porque acabo de comer. Este... Ori le pegó duro lo de Penny. Penny para ella era su mejor amiga. La tiene desde que... Estuvieron juntas desde que Ori tenía como dos años. Este... Un año por ahí, ¿no? ¿Cuántos? Tiene 11... Ori... Sí, como... Estuvieron juntas por... Desde que Ori tenía como dos años, me parece. Y... Todos los días me estaba... Me decía que ya no había nadie que corriera a la puerta para abrirle la puerta. Que ya nadie se subía al sillón con ella. Porque las chiquitas ya son adultas. Ya tienen una 14, la otra tiene 10. Y pues son más como de descansar. Sí, ustedes son más como de descansar. Este... Ya ya nomás dormir y descansar y acostarse ahí con uno, ¿verdad? Pues ya están en la edad, ¿verdad? Y este... Y Ori también, este... Cuando... Le pregunté... Porque antes de que... Se las regalara Rubén, yo les pregunté, ¿verdad? Porque no quería yo nomás llegar con un perro y... Que no quisieran, ¿verdad? Entonces... Le pregunté a Ori y me dijo... Sí, dice, pero me siento culpable. Pero sí quisiera. Entonces yo también no quería que ellas se sintieran... Como que querían darle un hogar a otro perrito. O dar ese amor que tienen por dar. Sintiéndose culpables por lo de Penny. Entonces... Hoy me pregunto... Me dijo... Mami, dice... Y no está mal que yo quiera tener otro perrito. Dice... No se va a enojar Penny conmigo. Y sentí tan feo, chicos. Le dije... No, le dije... No se va a sentir mal Penny. Penny va a estar contenta... De que tú le des amor a otro perrito. Así como le diste amor a ella. Y le dije... Penny siempre va a ser Penny. Nunca nadie va a reemplazar a Penny. Porque tanto como humanos como los animales... Pues no hay reemplazo, ¿no? Cada uno tiene sus características, sus cualidades, su carisma y demás, ¿no? Entonces le dije... No, no te sientas mal... Ah, que ya se va a dormir. Le dije... Ok, no te sientas mal. Y me dijo... Pues es que sí quiero, mami. Pero... Me siento mal. Sí, sí, Penny... Dice... Porque yo quiero a Penny. Que no sé qué. Pero pues obviamente Penny ya no la podemos traer de regreso. Entonces le dije... No está mal. Que tú quieras darle amor a tu perrito. Y yo así lo veo, chicos. Yo sé que muchos estuvieron inconformes con la... Con lo que pasó con Penny y demás. Pero yo siempre he sido amante de los perros. Ustedes ya lo saben. Este... Tengo mis perritas estas desde hace muchísimos años. He tenido perros toda mi vida. Y pues obviamente... A cada uno se le quiere. Y cada uno... Te deja memorias. Recuerdos únicos. Y pues ahora tenemos a la Messi. A la Messi que va a traer otras memorias, otros recuerdos. Vean. Vean cómo anda de vaga. Es una vaga. Eres una vaga. Una vaga. Miren. ¿Y qué pasó? ¿Y qué estás haciendo? Ay no. Mira. Ay no. ¿Qué haces? ¿Y qué haces? Se pelea con la cama y luego se sube en ella. Pero ahorita como les digo la estoy tratando de entrenar para quedar pipí afuera. Pero como esos perros no pueden estar mucho tiempo en el calor porque sus narices son muy cortas y no se pueden sofocar y demás. Cuando come y toma agua, trato de sacarla a los 20, 30 minutos, la saco un ratito y como que sí hace. Al principio, chicos, no quería para nada salir al patio a hacer pipí porque como que era... Me recordaba como a los niños cuando los estás entrenando para que vayan a hacer pipí en la taza del baño, a Ori le pasó eso. Y a mi sobrina Vianney también, que no querían hacer en la taza. O sea, cuando ya hacían pipí pero del 2 no querían porque era como un miedo, no sé. Yo creo que eso le pasa a muchos niños. Pues a esta le estaba pasando igual. Estuve el otro día 7 horas, no 7 horas, perdón, 3 horas afuera esperando a que... Yo sabía que tenía que ir al baño porque no había hecho. Y ahí estuve, ahí estuve hasta que finalmente hizo pipí y luego después a los días como que se fue sintiendo un poco más cómoda y después popó. Pero en ratos sí tiene como que accidentes. Ahorita la saqué, hizo pipí, comió. Entonces tengo que esperar a que haga un poquito de digestión. Y la tengo que sacar para que haga popó porque si no, pues sí, la tengo que entrenar, no tengo que entrenarla. Pero bueno chicos, pues ella es la nueva miembro de la familia. Espero que la quieran mucho igual como nosotros. Su nombre es Messi, es M-I-S-S-Y. Y pues ahí me dejan sus comentarios. Por aquí les dejo unas fotitos. A ver cómo me va chicos, a ver cómo me va con la Messi. Y cuando me vaya a Las Vegas, mi hermana Tania me la va a cuidar porque ella tiene un perrito de la misma raza. Este, y pues este, son muy flojos, eh. Muy, muy flojos. Vean, vean nomás. Pareces un puerquito. Ey, no muerdas tu cama niña. Messi. Ey, ch, ch, es que está el cierre ahí. Messi. Mira, le voy a dar un juguete. Mira, Messi, ven. Mira, Messi. Mira, mira un juguete. Mira, ven. Ven, ten. Ay, ay sí mamá. Sí, 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 sí. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es ruido raro. A ver, juega con tú. Hay uno que le gusta, es un rojo que era de Penny. ¿Y dónde lo dejó? Vean, vean. Allá tiene una canasta con juguetes. Pero había uno rojo. ¿Dónde está el rojo, niñas? Había uno que es como rojo. Y no sé dónde lo dejó la niña esta. Lo tengo que buscar. Este, pero bueno chicos, me voy a poner a grabar. Conforme pase el día. Por los días les voy enseñando un poquito más de Messi. Pues ahí ya se las presentamos para que la conozcan y pues la quieran mucho igual que nosotros. Este, y primero Dios, pues nos dure muchos años en la familia. Este, y a darles amor y a que nos den amor. Y, y pues una distracción también de cierta manera, ¿no? De energías. Y, ay, está bien bonita, vean. Ay, sí, eres una pinche hermosa. Pero estás en la cárcel ahorita. Y luego ella sola se encierra, ¿eh? Yo le dejo abierto ahí. De hecho me mordió el cable de allá. Ay, eres una pinche hermosa. Vean nomás esa cara. A ver, voltea para acá. ¿No quieres morder el cordón de la cámara de vlogs? ¿Eh? Ay, sí, ay, sí. Ok. Y ustedes también, a ver, vengan. Ya sé que están celositas. Ya sé, ya sé. Pero las trato igual. Les doy comida a la misma hora. Les doy sus treats. Y ustedes duermen conmigo en la cama. Cosa que la Messi no. Solo que en estos días no, porque la princesa andaba en sus días. Entonces no la dejo dormir en la cama. Ya como que ya está terminando. Pero ella, ella está operada. Esta no. Porque pues, dije, ¿para qué? Ni sale, ni anda en la calle, ni nada. Ok, chicos. Es que me pongo a grabar video. Porque si no, no alcanzo. Y nos vemos en un ratito. Ahorita, Missy, te voy a sacar. En un ratito, ¿oíste? Ok. Chicos, voy a ir a cenar con mi amiga. Aquí cerquita de la casa. Y aquí se queda la Missy. Ya hizo popó. Ya hizo pipí afuera. Hasta foto le tomamos haciendo popó afuera. ¿Verdad? A ratito vengo. Que en un ratito. En un ratito, mamá. Ok. Ya comiste. Ya tomaste agua. Ya hiciste pipí, popó. ¿Eh? Ahí está, chicos. Ahí me voy. Dejé a Lulia Princess en la lavandería con el aire prendido también. Porque no vaya a ser que por cosas del destino se escape. Y yo sin ver, sin estar aquí presente. Eh, no vaya, como les digo, no vaya a ser que se escape. Y este, y se peleen o algo. Porque uno nunca sabe. Por eso mejor prefiero dejarlas arriba. Un ratito. Y ya cuando yo llegue y las pueda aquí vigilar. Pues así. Pero ¿saben qué? Voy a entrar al baño. No vayas a hacer un desmadre, ¿oíste? Me mordió el cable de la... ¿Cómo se llama? Del sonido. Ay, no. Voy a ver si encuentro un cable por Amazon. Porque me lo mordió. Me voy y me voy como con suet, chicos. Es un restaurante así mexicano. Nada que ver. O sea, no voy muy arreglada. Voy con tenis, vean. ¿Ven qué? Muy cómoda. Muy cómoda. Ay. Mi cabello de abajo sí necesita una despuntada, chicos. Pero no me la he dado. Ok, déjenme hacer pis pis. Vamos. Regreso en un ratito. Ay, Dios. Pero ¿saben qué está haciendo? Ay, espérenme. Está haciendo un calorón. Ay, que esos viles del... ¿Cómo se llama? Del aire. Que salen carísimos en esas temporadas. De lo caliente que se pone, chicos. Aubrey se fue a la playa. A una... Bonfire. A una fogata. A una fogatilla. Ay, cabrón. Tengo que limpiar mi carro, chicos. Disculpen. Ay, disculpen. Ay, dispensen. Traigo un pinche de su madre. Perdí mi... No, no perdí mi cargador. Se lo llevó una amiga. Y el otro día la vi. Y le pregunté. Le dije, oye, ¿tienes otro carro? Le dije, porque la vez que salimos, te presté mi cargador. Dice, ay, dice, era un carro de renta. Pues, chanfles, sascuas. Que no tiene... No tiene cargador porque, pues, era carro de renta. Ok, chicos. Este... Vámonos. Que aire tan caliente, tan caliente. Ok, les digo, vamos a manejar. Y nos vemos en un ratito. Voy saliendo del restaurante. Ya me voy para la casa. Son las nueve de la noche. Me quedé de ver que me diga las siete. Son las nueve. No me tardé mucho. Voy a ir a sacar a la perrita. Hacer pipí. Oigan, ando viendo si mañana llevo a Chabelita a un parque acuático. Que me está pidiendo que la lleve y que la lleve y que la lleve. Pero no quiero ir yo sola. Pues, nomás sola yo y Ori. Entonces, voy a ver si... Si Aubrey quiere ir. Y si mi hermana Coco también quiere ir. Y, pues, llevarla. Porque me estaba pidiendo ya de rato. Porque como no hicimos nada del... Para el verano ni nada. Ya saben, este... Por todo el baile. No coordinamos las fechas. Aubrey se va. Luego regresa. No están las dos al mismo tiempo. Ay, un desmadre. Un desmadre. Pero, bueno, déjenme. Voy a manejar. Y ahorita nos vemos, chicas. Porque... Tonto.